Música Amigos de Vida Llobar nos encontramos en una de las tiendas de los tantos distribuidores que tiene Cerámica San Lorenzo. El día de hoy vamos a conversar con Milagros Trivelli, ella es subgerente de Marketing de Cerámicos San Lorenzo. Vamos a hablar de un concurso que ha tenido un éxito rotundo, se llama Creando Espacios. ¿Quieres saber de qué se trata? Entonces, síganme. Muy bien amigos, ya nos encontramos con Milagros Trivelli, ella es subgerente de Marketing de Cerámicos San Lorenzo y nos va a contar sobre ese concurso Creando Espacios. Milagros, bienvenida a Vida Llobar, un placer que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, les puedes ver tus ojos mejor todavía. ¿Qué cosa es Creando Espacios? Bueno, es un concurso que ha creado Cerámica San Lorenzo para una forma de fidelizar a los arquitectos y bueno, tenemos tan buenos acá en el Perú. Hay muchos y buenos, es verdad. Muchísimos y cada vez hay más universidades. La idea es de que ellos se sientan desarrollados acá en el país. Muy bien, Cerámico San Lorenzo se encarga de buscar a los arquitectos o los arquitectos van a buscar a Cerámica San Lorenzo cuando se enteran que existe Creando Espacios. Bueno, la idea es que haya una interacción entre los dos. Tanto que nosotros estamos buscando a ellos y que ellos tengan la opción de encontrarnos. Y una vez que se encuentran, se comienza a crear este concurso Creando Espacios. Creando Espacios son los proyectos que ellos les presentan a ustedes y quienes lo evalúan. Tenemos, hemos contado con un jurado que la verdad que son súper profesionales. Bueno, el tercer puesto lo tuvo Daniel Jeff, con un buen proyecto. En el segundo puesto estuvo Yoha Martínez, Nicolás Yerena y Franco Valentín. Así es. Y en el primer puesto, igual fue un grupo de arquitectos quien estaba conformado por Augusta de la Piedra, Melissa Delgado y Mariana Valdés. Celebro tu buena memoria para acordarte de estos siete nombres, milagros. Pero además, te quiero decir que sé que por acá están los chicos del primer puesto. Así es, así es. Así que me vas a permitir ir a buscarlos y conversar con ellos. Me parece estupendo. Milagros, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias. Ustedes no se muevan. Sigan. Muy bien, amigos, ya nos encontramos con los ganadores. Augusto de la Piedra, Melissa Delgado y Mariana Valdés. Ellos han ganado creando espacios. Augusto, bienvenidos. Buenas tardes, felicidades, chicas. Gracias. Las dos chicas muy guapas, además, Augusto, también muy guapas. Sí, gracias. 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 A gusto. Cuéntame, creando espacios, ustedes son los ganadores. ¿Por qué? ¿En qué se basó el proyecto? Bueno, primero, por el trabajo, por el amplio trabajo que desarrollamos. De hecho, estuvimos bien metidos haciendo de esta tormenta de ideas que siempre sale como metodología del trabajo. Es verdad. Bueno, y uno de los conceptos que tomamos como iniciativa fue el del container, un elemento base, componiendo la forma, metiendo cocinas, qué sé yo, todos los ambientes de casa para mostrar el producto San Lorenzo. Melissa, bienvenida a Vida de Hogar. ¿Cuál fue tu aporte? ¿Cuál fue la segunda idea? Bueno, la segunda idea fue utilizar la marca San Lorenzo como un tema estructural en la fachada. Queríamos que las mismas letras sean la estructura que sostiene toda la nueva tienda y así consolidar la idea de San Lorenzo como... Posicionar la marca. Exactamente, posicionar la marca. Posicionar la marca. Y ahora voy a finalizar conversando con Mariana. Mariana, nos va a explicar cuál fue la tercera idea que terminó de convencer al jurado. Bueno, uno de los requisitos principales para el concurso fue utilizar el cerámico San Lorenzo en todo el diseño de la tienda. En lo que fue en la fachada decidimos ponerlo de una forma más dinámica, por lo cual se creó un mosaico. Haces un degradé de colores entre el rojo y el marrón, utilizando los cerámicos de San Lorenzo. Felicito Mariana, es un placer. Gracias a los tres, gracias chicos. Y nos estamos encontrando en una próxima oportunidad porque estoy seguro que van a volver a ganar el segundo concurso de Creando Espacios porque esto no acaba aquí. Recién están comenzando con Creando Espacios los amigos de San Lorenzo. Y el próximo año vamos a tener nuevamente nuevos ganadores. Será Augusto, será Melisa, será Mariana, será de forma individual, serán los tres. Eso lo vamos a saber hasta el próximo año. Y ustedes no se muevan y saben por qué. Porque aquí en Vida y Hogar tenemos algo extremadamente importante para todos ustedes.